Y Nick Hornby, pues cada vez que hace algo es digno de ponerle atención y adaptó al cine una novela que no es de él, que se llama Brooklyn. Y la película, bueno, la novela y la película cuentan la historia de una chica irlandesa a mediados de la década de los cincuentas, la situación en Irlanda es terrible, entonces se va a Inglaterra, en Inglaterra tampoco es aceptada. No, bueno, te cuento la película cómo va. Y acaba yendo a, bueno, sí, cuéntame, cuéntame, porque tú ya la viste. Sí, porque, bueno, la película está muy, este, muy mencionada, está en varios cines, por supuesto, de arte. Sí. Y creo que va a tener varias nominaciones al Oscar, se llama Brooklyn. Ajá. Este, y cuenta la historia exactamente de una chica irlandesa. Ajá. Cuya hermana, que es secretaria, este, vive en la hermana, la madre y esta chica que tiene dieciocho años, algo así, muy joven. Es una chica. O el que trabaja de empleada los fines de semana en la panadería o en la tienda de una vieja nefasta, ¿no? Ajá. Y entonces la hermana, para salvarla, a través de un cura irlandés, porque hay una comunidad irlandesa en Brooklyn en ese momento. Ajá. Este, hace un arreglo para que le consigan un trabajo en una tienda departamental. Y entonces es la travesía de esta niña, de esta niña mujer, que va en barco, llega a, me imagino que la isla de Ellis. A Ellis Island. Y este, y llega a Nueva York, y llega a una casa, este, digamos, a una, una, una casa de. De huéspedes. De huéspedes. Que lo maneja otra mujer irlandesa que interpreta a Julie Walters. Ajá. Te acuerdas de esta actriz que es fantástica, la de Billie Elliot, ¿no? Y de Educating Rita. Oye, lo que pegué, lo que pegué, no, es que estoy leyendo la biografía de John Fogarty, al que le pasa eso, a quienes les pasa eso, es a la familia de John Fogarty. Sí, se va, son irlandeses, se van a Londres, y de Inglaterra, en Inglaterra tampoco ya se van a Estados Unidos. Pegué dos cosas. No, aquí nada más va directamente. Va, va, va directo a. De Irlanda a Estados Unidos. Y entonces. Y llega a Nueva York. Llega a Nueva York. Llega a Brooklyn. Llega a Brooklyn y llega a esta casa de huéspedes y empieza a trabajar en una tienda departamental. Y ves el horror y la tristeza que significa para una mujer tan joven abandonar a su familia y extrañar, que es terrible, ¿eh? Ajá. Y poco a poco cómo se empieza a adaptar a través de un chico italiano al que conoce. Sí. El cual se enamora previamente de ella. Ella se enamora previamente de él. Y luego pasa algo por lo cual tiene que regresar esta mujer a Irlanda. Sí. No voy a contar más. Pero la película habla sobre la familia, lo importante que es tu familia. O sea, no estoy hablando de posdata de vida a la familia, ese discurso horrendo de Televisa. No, no. Hablo de lo que es tu núcleo, el lugar donde te creciste. Y qué pasa cuando te desprendes y vas a conocer a una serie de personas que van a convertir en parte de tu vida. Y el empezar a hacer tu propia vida, el madurar, es una de las películas más conmovedoras que he visto yo. Es un melodrama que lo llevan perfectamente. En ningún momento sucede como en los melodramas mexicanos. Ajá. Sino es un poco de la vida. Es un gran aprendizaje. Y la actriz principal, cuyo nombre, quizás no sé pronunciar correctamente, que es Saoirse Ronan. O Saoirse, se escribe Ronan. Es que se escribe Saoirse. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Debe ser Saoirse Ronan. Es que Mauricio Valle, que fue de viaje conmigo, me estaba contando que le digo, y se pronuncia como me dijo, mira, no sé, porque yo escuché en la televisión que se pronunciaba algo así como Saoirse o una cosa así, ¿no? Pero se escribe Saoirse Ronan. Ajá. Este, también está Julie Walters, como les dije, está Emory Coen, o Coen. Coen, Coen, Coen. Coen, y está. Es el guapo. Es el italiano. Es el italiano, pero ninguno es guapo, guapo. Hay nadie es guapo, guapo, guapo. Es bastante guapo. Bueno, se ven todos. Lele fotos. Agradables. Son gente común y corriente. Para más está este asunto de los irlandeses, los italianos, los inmigrantes. Claro. Recordarnos que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí. Ahora, con tanto asunto de Donald Trump, ¿no? Sí. Esa película también te recuerda que ese país se formó con gente que venía de Europa, que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, o que venían huyendo de la Primera Guerra Mundial, o que venían huyendo de la Guerra Civil Española, de lo que sea, ¿no? Y cómo esta mujer, esa travesía, ¿no? De Irlanda a Nueva York en el barco, en unas condiciones espeluznantes, ¿no? Se encuentra una mujer que ya había ido y venido, que le explica cómo debe de cruzar la línea aduanal, cómo tiene que presentarse ante el guardia para que no la metan en cuarentena, entonces la maquilla para que cruce. Esta la ves y ves la transformación de esta actriz a Reese Ronan de niña a mujer. No, no, no. Es increíble la película. Es preciosa, Brooklyn. Pero llega, sale de su pueblito, el que nunca había salido, a Nueva York. O sea. Y no se halla, por supuesto. Y de repente se empieza a hallar, se empieza a enamorar de este muchacho y de pronto tiene que regresar a Irlanda. Entonces, ya, ya, ¿de dónde es? Claro. No, ¿y qué pasa en Irlanda? No les voy a contar qué pasa en Irlanda y por qué tiene que regresar, porque si no haría lo que tanto critican y que lo escriben, ¿espoilerear? Lo espoilerearía. Entonces no voy a espoilerear porque no soy un espoilereo. Hay gente. Vamos a corte. Dispara, Marcón. Dispara, MBC Radio. Él es Elvis Costello. Bueno, no. Bueno. Gracias.